Música La primera y la última letra Bueno, ahí está Uda y está la letra A Salmo Saban Más de que lo hace 1405 Que es este señor que está aquí Y voy a ir a la letra A Que parece una L inclinada Una L nuestra inclinada Este señor Del monasterio de los Salmos Salmo Saban Todo el mundo de los armenios Era inventar el alfabeto Porque la gente no tenía sus propias letras Y utilizaban otros alfabetos Para escribir Entonces para mantener la identidad De la nación armenia Muy importante era tener Un alfabeto Creer el alfabeto Y después tener todo escrito Ya como la historia Así que El rey armenio Y también nuestro Alfabeto armenio Entonces él El año 405 405 406 Trabajó y llegó otra vez A Echmeatín A la catedral Donde está Donde nosotros fuimos ayer Y allá mostró a nuestro patriarca Y a nuestro rey El alfabeto armenio Que tenía 36 letras Después, unos siglos después Añadieron 3 letras más Y ahora nosotros tenemos 39 letras De cuales tenemos 6 vocales Y 33 consonantes Por eso nuestra lengua es bastante difícil Para los extranjeros Para aprender y pronunciar Pero para nosotros Es bastante fácil A estudiar otros idiomas Porque tenemos casi De todos los sonidos Que los otros tienen Entonces Él así inventó Cuando el Mesopastos Murió el año 442 Unos de los representantes De la dinastía Siguiente Tenemos un sonido Que es Así como Que está en nuestro alfabeto Este pero también Tiene el significado Porque De que él lo creó Entre mi 405 Y mi 406 Y hizo este alfabeto Hizo este alfabeto Aquí está Aquí está prácticamente Ahí está enterrado Él Ahí está enterrado Bueno Nos vamos